Entre solicitudes y entregas de cédulas, unas 5.000 personas llegan por mes a la oficina del Tribunal Supremo de Elecciones en San Isidro del General. La cantidad de personas es normal, dicen las autoridades, y no se puede hablar de un incremento por la cercanía de la convención política pactada para este fin de semana. Revisemos los números del mes de febrero. Solicitudes 2.800 y entregas 2.500. Promedio diario, 160 a 200 solicitudes. Una afluencia constante. No se ha notado la afluencia, pero como le digo, sí acuden muchas personas diariamente a hacer sus solicitudes. Y es que el descuido de las personas propician en muchos de los casos que no se den cuenta de que el documento de identidad ya está vencido o está cerca de vencer. Si la cédula está próxima a vencerse, si está en buenas condiciones, o cómo se encuentra su documento de identidad, y se aproxime a la oficina del registro civil más cercana a realizar su solicitud. Los lunes y los viernes son dos días donde más tránsito de solicitudes se presentan ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El periodo de entrega es bastante rápido. La cédula dura tres días para estar aquí. Si solicita lunes, antes de las 11 de la mañana, se la entregamos para el martes en la tarde. O si solicita después del martes, las cédulas llegan el viernes. Nosotros tenemos dos días que recibimos cédulas. Entonces, más o menos, máximo se le puede atrasar el documento unos tres días, pero sí se le da una tramitación expedida. La recomendación de la encargada de la oficina de Pérez Celedón es revisar continuamente el documento de identificación para evitar sorpresas. Revisar su documento de identidad, que estén al día, para que no tengan que presentarse con alguna emergencia y no puedan disponer de este tiempo que debemos esperar para entregárselo. Y, como todo, para las elecciones nacionales, irla revisando con tiempo, que su cédula esté al día y esté en buenas condiciones. Las cédulas desde el año anterior presentan cambios que los portadores todavía cuestionan.